¿Por qué no le vamos a generar un espacio al ciclista? Cuando el mundo de hoy en día no nos estamos inventando nada, esto es algo que en el mundo ya es una realidad, el ciclista merece y tiene derecho a tener también su espacio. A mí me parece muy beneficioso para la ciudad, uno porque le cambia la cara, le cambia el espíritu, que el espíritu ya no es contaminante, que es una movilidad más segura, tanto para ciclistas como para peatones, porque lastimosamente la ciudad se nos quedó pequeña y se nos quedó antigua, o sea, se nos quedó en el pasado. Es que es absurdo pensar en que nos podamos movilizar por la ciudad cuando no tenemos realmente un sistema que nos permita movilizarnos por completo, un sistema coherente. Es decir, es que uno no solamente va a la UIS, es que uno quiere ir a hacer sus compras, es que uno quiere ir a la plaza de mercado, es que uno quiere ir a cabecera, quinta etapa en bicicleta, uno quiere ir a un centro médico, a la universidad, a todas partes en bici, hacer las vueltas acá en la DIAN. Siempre aquí ha habido una adversación al cambio, la gente no quiere cambiar, no quiere salir del colchón de comodidad, de tener siempre el carro ahí, el comerciante que quiere siempre tener el carro ahí, no pagar parqueadero, no hacer parqueadero, no quiere ceder, él piensa que la ciudad es para los carros y no para los ciudadanos, y en realidad los que compran son los ciudadanos, y si llegan a pie ya lo demostró Nueva York, Londres, la sexta avenida la volvieron completamente peatonal, y ahora va más comercio ahí y es el corazón comercial del mundo, ya lo demostraron. La invitación es a que todos los sectores viales compartamos los espacios, aquí en la ciudad son reducidos, sí, lamentablemente hay que aceptarlo así, pero son los espacios que tenemos y hay que adecuarlos para las necesidades de la ciudad.